Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Giselle. ¿Sabían que en la isla de Gran Canaria existe una ruta de tapas? Quédate conmigo hasta el final que te la muestro. Este recorrido consta de restaurantes, bares y tascas, situados desde la costa hasta la cumbre, en la hermosa Villa de Moya. Nuestra primera visita será el restaurante Asador La Marisma, que está ubicado en la autopista del norte y como pueden apreciar, tiene su restaurante y su gran mirador, con vistas paradisiacas. Vamos a conocerlo. Es un restaurante, se puede decir, de lujo, muy bonito. Y las vistas nos dejan sin palabras. Claro, no está abierto. En este momento está empezando y la gente ya está viniendo a degustar las tapas. Las tres tapas que pueden degustar aquí son tacos de atún a la Canaria, carajacas y garbanzas con costillas. Por supuesto, tenemos música en directo. Es una gozada. Miren para que vean. Qué belleza. Y si sigues para acá atrás, para el final, las vistas son a lo que da la carretera de la autopista del norte. Todo un espectáculo visual. Las montañas, hacia la derecha y aquí por el litoral, toda la costa, con sus playas. Nos hemos animado a pedir una tapita, se llama carajacas. Es hígado de ternera sobre papitas asadas y vamos a ver qué tal. Huele muy rico. Sí, está muy delicioso. Muy, muy rico. Debemos añadir que esta tapa cuesta 3,50 euros. Viene con un refresco, puede ser también vino, cerveza o agua. Y que hay que añadir también que esta edición es la decimocuarta de tapas. Se repite cada año. Hemos preguntado y lamentablemente fuera del evento, aquí en La Marisma, no se venden tapas. Entonces, pueden probar este plato, pero más grande y, por supuesto, a otro precio. Nos supo a poco la tapita, quiere decir que estaba rica, pero bueno, compramos solo una porque queremos mostrarles en otros sitios cómo son las tapas, si están ricas o no, y porque también no queremos arruinarnos. Vamos a continuar. Ya hemos pagado y nos han puesto el primer sellito justo encima del restaurante. Con 6 sellos podremos participar en el sorteo. A pocos metros de La Marisma nos encontramos con el restaurante Grill La Costa. En él puedes encontrar brocheta de chorizo y chistorra, brocheta de cerdo y piña, brocheta de pollo y verdura. La verdad que los nombres son una tentación. En este caso, estas tapas sí las pueden degustar fuera de este evento, lo que serían platos más grandes y, por supuesto, a más precio. Recuerden, para una mejor ubicación es muy sencillo. Por la autopista del norte van a ver de qué es ante lo que es la entrada ya para la subida para Moya. Y frente pueden también ver vistas maravillosas con ganado mayor, ganado menor y estas hermosas montañas. Bueno, hay que decir que en la costa ya vimos dos restaurantes. Ahora estamos aquí en la Villa de Moya. Aquí vamos a ver lo que son siete restaurantes más. Y después vamos a terminar en lo que es en Fontanales. Vamos conmigo. Esto está a tope, ¿no? Con este evento de tapas de lo que es la Villa de Moya. Aquí en la Villa de Moya nos hemos encontrado con una de nuestras seguidoras de TikTok. Se llama Sonia, que nos ha dicho que está en esta fiesta porque se ha enterado porque nos sigue en redes. Claro que sí. Me encontré con Giselle y con Carlos. Y gracias a ellos supe del evento y aquí estoy, disfrutando del día y de las tapas. Gracias a los dos. Aquí en Casa Juana podemos degustar callos con garbanzo, albóndiga y pescado con mojo. Bueno, el otro que les puedo mostrarles es la relojería, que tiene quesos de la zona, albóndiga de Teresita y croquetas variadas. Todo un espectáculo culinario. En la huerta de May puedes degustar tapas mini poké con almogrote, remolacha, chistorras a la sidra, aceitunas rellenas empanadas a la moruna. Estamos caminando para descubrir otro de los sitios donde podemos degustar estas deliciosas tapas. Aquí tenemos 31 delicias, que tiene taco a mi manera de lo que es carne mechada. También tiene coca hojaldrosa y también tiene tu postre en un vaso. La Norteñita nos ofrece ensalada de papas, pollo en salsa de cacahuetes, favés con mariscos. Los Tilos nos ha preparado montaditos de solomillo, carajacas y chocos en salsa. Bueno, como es un local muy pequeñito, podemos ver que hay bastantes personas esperando para pedir sus tapitas. Bueno, les comenté que eran siete lugares. Vamos ahora aquí a lo que es la trastienda y después nos vamos para la última, que queda en Fontanales. Después de 100 metros llegamos a la trastienda. Hay bastantes colitas. De todas formas, ahí pueden ver que hay quesos artesanos de molla, el arroz meloso con judías pinta y tacos de cerdo. Pero vamos a probar, me salta la duda por saber qué cosa es el arroz meloso, que no lo he probado en ninguna parte aquí todavía. Bueno, estas son las guaguas, que son las que dan los recorridos gratis. Ya nos hemos pedido nuestra tapita de arroz meloso con judías, por supuesto, bien acompañado con un líquido. Nos hemos pedido otra Coca-Cola y ahora vamos a degustar el arrocito. Viene, miren, con un pedacito de pan, chiquitito. Vamos a ver, huele muy rico. ¡Qué bueno! Este nunca lo había probado. Como hay tantas personas, por supuesto, no hay mesas y asientos para todo. Entonces estamos aquí paraditos en una esquina y aquí nos lo vamos a comer. Es una tapita pequeñita. A diferencia de los otros sitios, aquí sí pueden venir y pedir siempre esta tapa, aunque ya haya terminado el evento. Bueno, terminando de degustar nuestra tapita, vamos a seguir hacia Fontanales, por esta calle que está a nuestra espalda. Ahí probaremos en el último sitio una tapita y le compartiremos nuestra experiencia, por supuesto. Nos encontramos en Fontanales para visitar en la última parada el restaurante Sibora. Aquí podremos degustar morcilla dulce con berenjena y cebolla frita, estofado de arvejas y chistorras, longorones fritos en gofio con mojo cilantro. Bastantes personas esperando para pedir sus tapitas. Nosotros vamos a tomar también aquí la cola para pedirnos una. A ver cuál elegimos de todas. Hemos logrado pedir nuestra tapita en caos total porque ha llegado muchas personas y bueno, nos toca esperar un poquito. Pedimos estofado de arvejas y chistorras. Como pueden ver, tiene muy buena pinta y vamos a probar. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Muy rico. Riquísimo. Nunca lo había probado, la verdad que nunca lo había probado. Está muy, muy rico. Y degustando esta tapa nos despedimos por hoy. Espero que te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! ¡Adiós! Toda esta parte del restaurante, Maramazu, no vale, corta. Participar, ¿dónde? En el evento, ¿verdad? O sea, ellos podemos entrar en... ¿Dónde entramos? Tienen callos con... Albóndigas, callos con... Espérate, Carlos, déjame... Callos con... Callos con qué? Mechala tiene también... ¿Qué más tiene? Dale. Aquí tenemos 31 delicias. ¡Ay, me motila! De albés... Me equivoqué. Gracias por ver el video.